. Ya van dos muertos y estaba viendo aquí a un amigo que lo ha cogido el fuego y sale corriendo aquí, pero tremendo, es lo que estaba viendo. Y creo que está en el hospital, en Valladolid lo han llevado bastante mal. ¿Tiene que hacer una jornada así? Sí. ¿Han? Sí. Se hace dos días que es así. ¿Y el vent que se pone hoy, está como esto? Es un punto negativo sobre la lucha contra el fuego. Es un enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!